La cruzada del carro está al frente, ven con las letras azules, ok? Esa es nuestra movilidad, esa nos va a acompañar y ya está limpio. Si ni cantando, no lo hemos llegado, ok? Muy bien, cuente calicanto porque se le domina así. Es una combinación de materiales, barro, piedra, pinchas, piedra rodada, piedra canteada y cortada. Ok? Ahí viene lo que es calicanto, mezcla de diversos tipos de materiales. Esto fue hecho en la época de 1900, inspirado en el estilo colonial. No es en la época colonial, sino inspirado en la época colonial. Ok? Por eso vamos a ver un tipo de apertura o puertas abiertas, o puede decir aperturas, escalinatas, tipo coloniales, para que ustedes puedan disfrutar del paisaje. También puede tomarse en la paranda, van a ver diversos tipos, pero este se puede tomar futuros. Terminamos al final y como pueden ver el carro de letras azules. Seguimos en el puente calicanto, cruzando el puente calicanto, para tomar la movilidad que nos van a llevar a otro lugar. Ahí está, hacia el fondo. Seguimos en el lugar de guancaya, muy bonito, muy bien. Aquí, en el lugar de guancaya, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y aquí, el puente calicanto, sigue mostrando, el puente calicanto, seguimos cruzando. Aquí, en la altura del puente Calicano, el peseo, está en la iglesia, en el mismo Esto se nos ha pasado a mis, vamos a seguir los calos, el pato de arriba Ahí está, ahí está, ahí está Luis, con una foto así. Aquí, ahí está, ahí está.